hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo familia bajo la nieve visitamos uno de los pan que es más famoso de aquí de la ciudad de moscú familia nos fuimos a uno de los restaurantes de aquí de la ciudad de moscú a comer con pretos chinos y miren lo que pasó y la primera vez comiendo con palitos chinos de esta manera nos despedimos hasta un próximo vídeo y